Creado para necesitar una ayuda idónea. Una guía matrimonial para hombres. Por Michael Perle. Capítulo 4. Tercera parte. Necesitas de su sensibilidad. Necesito de su compasión, misericordia y gracia. La naturaleza del hombre se encuentra en la combinación del esposo-esposa. Dios creó a Adán, varón y hembra. Génesis 1.27. Es como si un solo cuerpo y una sola alma no pudieran contener y expresar la plenitud de Dios. Por esto, el Creador dividió sus atributos, agrupando los de características similares y colocó algunos en el hombre y otros en la mujer. Si hiciéramos una lista de rasgos humanos para leerlos ante una audiencia, pidiéndole a sus integrantes que respondan a qué género pertenece masculino o femenino, sospecho que los resultados serían prácticamente los mismos. Mi esposa y yo hicimos la lista anterior y estuvimos de acuerdo en un 90%. En aquellos puntos en los que no llegamos a un acuerdo convenimos en que son características que podrían estar en cualquier género, dependiendo del carácter de la persona. Por ejemplo, la creatividad se puede encontrar en un género o en el otro, como también puede suceder con la fe. Pero hay casi un 100% de aceptación en que la sensibilidad está más en el dominio de la mujer, mientras que la justicia es una característica más prominente en el dominio del hombre. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Primera de Corintios 11.11. Caballero, usted no está completo si no tiene en su vida todas las diferentes ayudas que su esposa le puede dar. Su cónyuge es más que su juguete sexual. Ella es la otra mitad de su humanidad. Un hombre que no está en equilibrio con su esposa está desequilibrado. Usted necesita una ayuda idónea, una ayuda adecuada para su naturaleza. Dios la creó a ella para ayudarlo, no solo para que sostuviera el otro extremo del tablero mientras usted lo clava a la pared. Ella puede equilibrarlo en su temperamento y en su carácter. Si usted la deja atrás, se estará dejando a sí mismo. Dios diseñó sabiamente al hombre y a la mujer para maximizar el desarrollo humano, elevándolo a un estado mayor. Usted puede seguir el programa de Dios o fracasará por completo. Yo sé por experiencia propia que mi esposa me ha completado como persona. Ella no me ha cambiado mucho. Sin embargo, continúa ayudándome al suplirme con aquello que me falta. En el proceso de confiar en ella, yo he crecido en fe y humildad. Aún no soy tan sensible como ella, pero su presencia provee un gran impulso que me ayuda a reconocer los momentos en que debo ser más sensible. Esto me da la capacidad de hacer lo que sé que debo hacer incluso cuando yo no lo sienta así. Vaya, eso es ser coherederos de la gracia de la vida. Primero de Pedro 3.7 Tengo la tendencia a tratar con una lógica dura y fría muchas situaciones. Puedo llegar a decir cosas como, usted siembra, usted recoge. Esto es lo que hay, le gusta o se lo aguanta. Esto tiene sentido para mí. Si no tiene sentido para usted, entonces o es un ignorante o un terco. Puedo herir los sentimientos de las personas. Puedo ser insensible, pero no por indiferencia o porque no me importe la gente. Simplemente, no puedo entender por qué alguien se molesta cuando voy al grano y digo las cosas como son. Como hombre, tengo problemas para caminar una milla en los zapatos de otro, pero podría decirse que mi esposa comparte zapatos con cualquier persona sufrida e insegura. Ella parece saber por adelantado cómo se van a sentir los demás en cualquier circunstancia. Ella siente su dolor. Dios puso su sensibilidad en el género femenino. Pero él le dio a Adán una mujer para que ambos se convirtieran en una sola carne y para que él contara con ella como su ayuda. En la mayoría de los casos, las mujeres que son primeras en mostrar misericordia y ofrecer gracia. La única ocasión en que las damas son inmisericordes y dejan atrás la gracia es cuando existe competencia femenina. Una gata salvaje va a pelear si cree que otro está tratando de insinuársele a su viejo gato y no mostrará misericordia en su batalla verbal. Por lo demás, las mujeres están llenas de gracia y de buena voluntad con respecto a los fracasos de otros. No excluya a su esposa cuando ella tenga algún sentimiento sobre una situación en particular. Eso no significa que usted siempre deba acceder a todas sus sugerencias. Sin embargo, siempre deténgase y considere pacientemente sus percepciones. Si usted piensa que ella está tomando una posición muy cerrada acerca de algo, lo cual puede suceder, entonces explíquele con paciencia lo que usted cree y tengan una buena conversación de pros y contras. Una mujer no pretende que usted siempre acepte sus puntos de vista, pero ella merece ser escuchada, comprendida y respetada. Si su esposa sabe que usted la entiende y que además le importa lo que piensa, ella va a renunciar a su propia voluntad para seguir la suya, poniendo su voto de confianza en su sabiduría. A medida que el tiempo pase y las decisiones que se tomen en su matrimonio sean producto de una lluvia de ideas conjunta, ustedes podrán ver con claridad dónde se encuentran sus puntos fuertes. Si las circunstancias demuestran que una esposa está en lo correcto, el humilde hombre debe aprender a confiar más y más en los instintos de ella. De la misma forma, cuando la lógica y racionalidad de un hombre dan resultados, la esposa debe aprender a ver las cosas desde la perspectiva del esposo y así confiar más en él. Cuando adquieran experiencia con el paso de los años, ellos sabrán cuándo es el momento preciso para escuchar al otro y seguir esa dirección. Esto es hermoso y funciona maravillosamente. Sin embargo, se requiere de tiempo y práctica para lograrlo. Bájese de su caballo y deje que su esposa lo acompañe. Ella estará cabalgando detrás suyo. No olvide escuchar los susurros que ella le haga en el camino. Usted sigue teniendo las riendas, pero recuerde que si hace un giro equivocado, su esposa también lo hará. Así que ella merece su aprecio. Necesita de su consejo y sus juicios. Los hombres testarudos e independientes a veces olvidan que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 24.6 Y también olvidan que porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14.7 Caballero, usted necesita consejos. Después de haber hecho muchas cosas estúpidas a través de los años, no confío en Michael Perr como lo hacía cuando era joven. Y lo sabía todo. Me he vuelto más tonto con los años. Las personas me conocen porque ahora digo muy a menudo, no lo sé. Algo que en mi juventud jamás hacía. Debo admitir que al principio de nuestro matrimonio no quería los consejos de mi esposa. En ese momento yo sentía que ella me estaba minimizando con sus críticas, así que me molestaba cuando se salía de su lugar e intentaba tomar el liderazgo. Por lo menos, esa era la forma en que yo interpretaba sus sugerencias. Le diré la verdad. No sé lo que sucedía al principio. Quizás cuando todo comenzó, ella ganó sabiduría por la forma en la que ofrecía sus aportes o tal vez yo me volví menos sensible a sus sugerencias. Pero lo cierto es que el resultado final fue que crecimos y maduramos hasta el punto que ahora yo puedo confiar en sus juicios y ella en los míos. Y ambos sabemos que podemos equivocarnos y por lo tanto estamos abiertos a considerar otras posibilidades. Podemos desafiarnos el uno al otro sin sentirnos sofocados. Es una realidad de la naturaleza humana escuchar con preocupación e introspección a aquellos que respetamos. Asimismo, descartamos a aquellas personas que no creemos dignas de hacer algún aporte a nuestra vida. Pobres esposas, su posición no es fácil. La verdad es que la inseguridad y el miedo nos hacen enojar cuando percibimos la crítica. El hombre más pequeño tiene el enojo más grande. Nuestra esposa nos puede irritar más de lo que cualquier otra persona puede hacerlo. Esto se debe a que es muy importante para un hombre verse bien a los ojos de su cónyuge. Seguimos siendo como niños intentando impresionar a una chica y es perturbador para nosotros que ella piensa que somos menos que perfectos. Todos queremos ser alabados y aprobados y obtenemos muy poco de eso por parte de nuestros amigos o en nuestros trabajos. Así que esperamos que nuestra esposa nos provea toda la afirmación que necesitamos para mantener nuestra autoimagen. ¿Estoy diciendo todo esto? Espero que mi esposa no lo lea. Me siento vulnerable siendo así de honesto. Ahora bien, no pretenda que me meta en un círculo, que me tome de las manos y empiece a decir lo siento mientras canto alegremente. Un hombre aún tiene su dignidad. Usted lo sabe. Ahora no me importa tener que hacer cambios, pero no voy a admitir tranquilamente que estaba equivocado hasta que hayan pasado al menos 5 años. Es mucho más fácil decir estaba equivocado que decir estoy equivocado. Mi sugerencia es que usted se apresure y haga algunos cambios antes de que tenga que admitir que es un cretino inmaduro, egoísta e inseguro. Eso funcionó para mí. Voy a ponerlo en el camino de la recuperación con una buena sugerencia. Pídele a su esposa asesoría y acepte sus juicios, incluso si usted siente que ella lo está atacando. Busque ser humilde y considerado. Sea paciente y pídale que le diga cuáles son sus preocupaciones. Haga una pausa, incline su cabeza, aprecie su sabiduría y después modifique sus acciones de cierta forma con base en sus sugerencias. Si usted hace lo que ella le aconsejó y al final de cuentas las cosas salen mal, sea amable y gentil. No se deleite demostrándole que estaba equivocada. Por otro lado, si el consejo de su cónyuge resulta ser acertado, haláguela por ello y agradezcale por ayudarlo a corregir el error. Todo esto hará de ella una nueva mujer. Se volverá 10 años más joven y sonreirá como un niño abriendo regalos de cumpleaños. Pero, se lo advierto, ella se volverá adicta a la felicidad. Va a querer tener sexo más seguido e incluso ella será quien inicie el contacto. Si usted no está dispuesto a que esto ocurra, probablemente deberá continuar con su actitud de sabelotodo. Y así, ella podrá mantener su frialdad y crítica hacia usted a medida que continúa siendo infeliz. Cuando escribo un artículo o un libro, se lo entrego a mi esposa para que lo edite. Si ella cree que existe una parte que no es apropiada o que cierto punto de vista necesita ser revisado, lo discutimos hasta que entienda su idea. En algunas ocasiones, ella identifica una perspectiva sesgada o una mala actitud proveniente de mis escritos. Hago una aclaración a mis lectores, ya que me gustaría mitigar la expresión mala actitud, pues podría llevarlos a tenerme en baja estima. Sin embargo, hoy admitiré, solo para dejar claro este punto, que de tiempo en tiempo es posible que mis textos demuestren cierta rudeza. Considérelo retórico. He llegado a confiar en la voluntad que ella tiene para conmigo y además acepto que le gusto incluso cuando soy malo, tal y como lo hace una mamá. Ella no espera que yo sea perfecto. Lo que le gusta es que sea honesto y abierto a su sabiduría. Sería un estúpido si no aprovechara su perspectiva santificada. Nunca hubiera desarrollado mi ministerio hasta donde he llegado sin la ayuda de mi esposa. Ella es la funda en donde reposa el cuchillo y la piedra que lo mantiene afilado. Piense en esto. Un día, quizás pronto, voy a aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir o para perder el galardón de acuerdo a las cosas hechas en este cuerpo, ya sean buenas o malas. Segunda de Corintios 5.10, Primera de Corintios 3.8, Mateo 10.42. En ese día, estoy seguro que usted desearía volver al pasado y rehacer muchas cosas. Sin embargo, en ese preciso instante, antes de estar de pie avergonzado delante de Cristo, mi esposa me está permitiendo tener esa oportunidad de rehacer y corregir áreas en las que soy insensible al Espíritu Santo. Ella está santificada en algunas áreas en las que yo no, y puede ver cosas que yo no puedo ver. Ella no solo está editando mis escritos, está editando mi vida para que el producto final sea mejor. Fui creado para necesitar su consejo y sus juicios. En mi defensa, debo decir que esto funciona para ambos lados. Yo también edito sus escritos y su vida. Al igual que cualquier mujer, ella puede desplegar su plumaje y rasguñar lo más profundo de un alma tímida que necesita algo de comprensión. Usted debió haber visto su libro, creada para hacer ayuda idónea, antes que yo suavizara sus límites. Ella tiene un punto ciego ocasional. Debido a que yo confío en sus juicios, ella también confía en los míos, y juntos somos herederos de la gracia de la vida, santificándonos el uno al otro, para así poder reducir la vergüenza que tendremos en el tribunal de Cristo. Mi canción favorita es, quiero dar un paso en el cielo contigo en un día feliz. El cielo será mucho más dulce con mi mejor amiga a mi lado. La necesita para que apoye su visión. Todo hombre tiene una visión, y las visiones son tenues y dudosas por naturaleza. Un hombre con una visión espera superar circunstancias difíciles, haciendo lo que otros creen que es imposible. Una visión vacilará como un espejismo, algunas veces prometiendo agua fresca y otras viéndose como arenas movedizas. La mayoría de los hombres pierden la esperanza de cumplir sus sueños y se conforman con las series de televisión. Si usted tiene una visión, necesita una ayuda apropiada para lograrla. No es necesario que ella crea en esa visión de la misma forma en que usted lo hace, pero ella debe creer en usted. Un hombre puede mantener viva su visión si su esposa elogia sus esfuerzos. La mayoría de nosotros apunta más allá de lo que jamás lograremos, pero con nuestros anhelos hemos podido lograr mucho más de lo que nuestros profesores de la secundaria jamás soñaron. No es el fin el que hace a un hombre exitoso. Son todos los días de júbilo por haberlo intentado. Una ayuda idónea que apoye nuestra visión hará de nuestra vida un viaje en el que el esfuerzo valga la pena. Si su esposa denigra de su visión, eso indica que ella no se siente realizada como persona. Atienda sus necesidades y ella estará tan contenta que le dirá que usted canta bien, que es talentoso y más inteligente que cualquier otra persona y que debe ser promovido en el trabajo. Usted necesita que su esposa apoye su visión. Si usted no tiene visión, sospecho que no está bien con su ayuda idónea. Una mujer motivadora le hace creer a un hombre que es más alto, más fuerte y más inteligente de lo que realmente es. Y acoplado a la sabiduría de ella, él será más inteligente. Usted no puede dejar a su esposa sentada en la mesa de la cocina quejándose y ser exitoso en la vida sin ella. Usted puede ser el director de la empresa en la que trabaja, pero eso nada tiene que ver con una vida abundante. Si va a dedicar sus energías para edificarla a ella como persona, va a tener más tiempo y fuerzas para alcanzar sus sueños. La necesita para que lo cubra en oración. La vida requiere todo el tiempo de la gracia de Dios. Sin embargo, existe una gracia particular que tiene un propósito único y solo se puede acceder a él por medio de dos llaves. La esposa tiene una llave y el esposo la otra. Ellos deben ir al banco del cielo y juntos insertar las dos llaves al mismo tiempo para lograr acceder a esta gracia particular. Si, de acuerdo al pasaje, un esposo falla dando honor a su esposa, el vaso más frágil, entonces sus oraciones tendrán estorbo. Los esposos que ignoran las necesidades de sus esposas, fallando el momento de relacionarse con ellas como vasos más frágiles y no viven con ellas sabiamente, no podrán alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Caballero, esta puede ser la advertencia más importante de este libro. Al no relacionarse con su esposa, conociendo su posición como el vaso más frágil, su línea de oración con el cielo estará cortada, al igual que su conexión con su cónyuge. Eso significa que usted no será receptor de esta gracia particular y, por lo tanto, tendrá muchos problemas en su vida matrimonial. Primera de Timoteo 2.8 dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Colosenses 1.9 Ella necesita que usted la necesite. Tal y como usted fue creado para necesitar una ayuda idónea, su esposa fue creada para ser una ayuda idónea. Así es el diseño divino. ¿Ha olvidado llevarla a su lado a medida que cumple con el propósito de Dios? La mayoría de los hombres, incluso aquellos que son esposos, creen que pueden lograr todo sin ayuda. Están convencidos de que pueden alcanzar algo importante en sus vidas sin tener a su esposa junto a ellos. La verdad es que están equivocados. Ella fue creada para ser su mano derecha. Ella necesita tener la posición más importante en su vida. Cualquier cosa menos que eso la dejará derrotada o hará que sea rebelde. Ella va a salir al mundo con ansias de descubrir la satisfacción personal. Su relación será menos que satisfactoria hasta que usted organice su vida de tal manera que ella sepa que es indispensable para su éxito. Usted la necesita y ella lo está esperando para que usted sea quien le demuestre el camino. Eso es inherente a la naturaleza femenina. No piense que ella se sentirá realizada haciendo otras cosas. Usted no se casó con una ayuda entrenada y lista para el trabajo. La naturaleza de su esposa es la adecuada para sus necesidades. Sin embargo, ella llega a usted sin entrenamiento. Es un prodigio en espera de instrucciones. Si usted siente que ella no está equipada para ayudarle, entonces tómese el tiempo y ejercite la paciencia necesaria para equiparla. La meta no es la eficiencia de producir algo. Es la unión de dos almas en el trabajo de la vida.